Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Que hayan pasado lindos. Muchas gracias, Pablo. Seguimos comiendo tortas hasta ayer. Hoy no llegaste, la torta de Cata la hicimos, la estiramos. Bueno, hubo varias crónicas de periodistas que estuvieron cubriendo así mismo todas las negociaciones y a la salida, por ejemplo, el diario El País decía que nadie se fue contento de esta negociación, refiriéndose a los empresarios y a los trabajadores. ¿Cómo lo viste vos por parte del Ministerio? ¿Y cuánto más se podría haber llegado? Nosotros lo vimos con satisfacción, no con alegría, porque estamos en un momento muy difícil, hay mucha gente que la está pasando mal y la economía está en un momento de dificultad, el empleo ni hablar, por lo tanto, satisfacción, porque creo que a pesar de todas esas dificultades, de todo ese escenario tan complicado, se logra firmar un acta en donde, por cierto, hay constancias que deja cada una de las partes, insatisfacciones, que son lógicas. Del lado del movimiento sindical, es una pauta que muy probablemente al final del puente genere una pérdida de salario real, independientemente de que el gobierno se compromete a que eso se va a recuperar, e incluso se marca una fecha, el primero de enero de 2022, para el comienzo de la recuperación, sin duda, para cualquier movimiento sindical, para cualquier sindicato, una pauta que significa que va a haber algún deterioro del salario real, no es una cosa que sea agradable. Y para los empresarios, el señalamiento de que el PBI global no refleja bien la diversidad y la heterogeneidad de situaciones que tienen todos los distintos sectores de actividad. Pero yo creo que justamente... No había que ser una mosca dentro de las negociaciones, sino que eso quedó reflejado específicamente en el comunicado, ¿no? Sí, está en el acta. En el acta. Es parte del acta. Y me parece que también, al mismo tiempo, lo que se dice es, se traslada a los grupos del Consejo de Salario, que son las 24 mesas, estas pautas para que se tengan en cuenta. O sea, hay una señal clara, y eso es lo que vamos a tratar en las próximas semanas, es decir, se van a reunir las mesas, salvo tres que van a negociar separado y con una pauta distinta, probablemente, por lo menos, no necesariamente el puente de un año. Ahí son la construcción, transporte... Construcción, transporte de pasajeros y la salud. Y la salud. Las tres. Que tienen una similitud, solo una, que es que la fijación de tarifas y precios en los tres sectores está muy relacionada con el Estado. El Estado juega un papel muy importante, ni hablar en la fijación del precio del transporte, del boleto, en el caso de la salud, por el tema de las cápitas y el FONASA, y en el caso de la construcción, porque el Estado es uno de los principales clientes a través de la obra pública. Entonces, por esa razón, se entendió que debíamos tener como un trabajo especial, está encaminada la negociación en la construcción, está por empezar la de la salud y la de transporte de pasajeros está en un proceso complejo, como se sabe. Pero bueno, estamos en eso. Ahora... A ver, vamos a ver un rato que hay asamblea del ZUNCA. ¿Qué expectativas tienes? Bueno, vamos a esperar. Estas cosas, uno aprende a que hasta que no se terminó de acordar, no está definido. Por eso, ellos tienen una larga historia de negociación entre las gremiales de la construcción y el ZUNCA. Son negociaciones duras, pero también maduras. Es decir, es esa doble situación. Y entre viejos conocidos. Y entre viejos conocidos. Entonces, vamos a esperar con tranquilidad. Pero lo cierto es que cuando uno ve que hay... Digamos, uno siente que hay equilibrio en el puente que hemos propuesto y al mismo tiempo confiabilidad. Una de las grandes cosas que nosotros queremos es generar la idea para las dos partes de que el Ministerio de Trabajo es un ministerio en el que se puede confiar. Podrá haber discrepancias, diferencias. Siempre dialogar y además que se sienta que hay un ámbito donde no está flechada la cancha ni para un lado ni para el otro. Y en eso me parece que lo que acordamos muestra eso. Pablo, hay una visión, un objetivo de intentar cruzar el puente y que lo puedan cruzar todos los trabajadores, me refiero. Va a ser muy difícil. ¿Qué expectativa real se tiene de lo que puede pasar en el mercado laboral en los próximos meses, de acá a un año, digamos, porque ahora viene la parte más brava del final de los seguros de paro y la otra gente que no tiene ni seguro de paro y que está hace meses estirándola? Exacto. Yo creo que hay que distinguir justamente esos dos escenarios. Uno es el del cortísimo plazo que arranca ya. Si se quiere, como una fecha simbólica, mañana, 16 de julio, cuando se cumplen los cuatro meses del envío a seguro de paro. Del primer lunes después de... Exacto. De la masividad de envíos a seguro de paro que comenzó el 16 de marzo. Y vienen seis semanas de envío largo, marzo, abril y principio de mayo. Yo siempre uso este ejemplo que es cuantitativamente impactante. En los primeros 15 días de marzo, cuando no había todavía el virus ni la emergencia sanitaria, hubo 8.000 solicitudes al seguro de paro y del 16 al 31 hubo 82.000. O sea, se multiplicaron por 10. y en abril hubo 90.000 más y en mayo bajó a 60 aproximadamente. Pero en total llegó a haber casi 200.000 trabajadores en seguro de paro simultáneamente. Tanto en abril como en mayo. Hoy como estamos. En junio bajó un poco. Estamos en 175 aproximadamente. Igual es una cifra enorme, monstruosa, porque teníamos ya una cifra alta, nos parecía alta en enero y febrero que eran 50.000. Ahora estamos en 175.000. ¿Y de esa cifra cuántos fueron despidos hasta ahora? Por ahora es una baja cantidad. Los que fueron al seguro de paro por la causal despido están en el orden del 10%. Porque además hubo la incorporación del seguro de paro parcial que permitió que hubiera mucha canalización hacia esa modalidad. Entonces la primera tarea es cómo logramos canalizar los vencimientos del seguro de paro primero hacia la reincorporación, que sería el objetivo principal. O sea, lograr la reincorporación total. Para eso el beneficio que el Estado otorga de una cantidad durante tres meses al empleador por cada trabajador que reincorpore. 5.000 pesos durante tres meses es un incentivo, es una búsqueda de dar un beneficio para ayudar a que se tome esa decisión de reincorporación. Segundo escalón, si eso no es posible, el seguro de paro parcial. Es decir, que el trabajador pase de estar totalmente fuera del trabajo a estar mitad de tiempo en el trabajo y la otra mitad en el seguro de paro. Eso significa además una mejora de ingresos, porque el trabajador pasa a tener... En el seguro de paro total tiene el 50%. Cuando pasa al parcial tiene el cobro del 50% del salario por el trabajo que realiza y el 25% por la mitad de la otra mitad. Entonces sube a 75%. Es un camino, además muestra que para el trabajador es como generar la expectativa de que va a haber una reincorporación. Y el tercer paso, el tercer escalón, es la prórroga. Es decir, nosotros estamos, tenemos la potestad de hacerlo y lo vamos a hacer, prórroga, caso por caso, durante 90 días. Porque también lo que queremos es dentro de 90 días ver si no es posible generar mayor reincorporación. Entonces, ese es el camino en lo inmediato. Ahora después está el mediano y largo plazo, que tiene que ver con cómo recuperamos el empleo de una manera mucho más estructural. ¿Y cuál es el plan? Porque esos despidos serán 10%, porque 10% de 200.000 son 20.000 personas que se suman a, no sé, 160.000, 170.000 que no tenían empleo. Y aparte que sigamos hoy con 170.000, porque uno ve en la calle y dice, bueno, la cosa está normal o volviendo a la normalidad, pero en términos de empleo es muy poco lo que se... Y basta pensar que cuando se reabre un comercio, un bar, un restaurante, tienen la mitad de la capacidad, por lo tanto va a tener la mitad de los clientes, por lo tanto necesita la mitad del personal y todo eso... Es una cadena. Es una cadena. Así con casi todos. Entonces, ni hablar otros sectores como el turismo, los espectáculos. Y que unos levantaron y otros no, por lo cual ahora cuando venzan los seguros de paro... Va a haber renovaciones que nosotros, por supuesto, vamos a atender para sostener, porque la idea es ayudar a que... Acompañar la reactivación, que es gradual, que no es repentina, que no es completa... Pero ahí va a estar la ayuda del Estado, que hasta ahora cuánto ha sido en esto. Y nosotros en seguros de paro, por encima de lo que se venía pagando, o sea, la diferencia entre lo que se pagaba normalmente antes de la pandemia, ya está en ciento cuarenta y pico de millones de dólares. Ajá. Extra. Extra. Que el Estado pone pagando los seguros de paro. Y se van a seguir poniendo... Eso me parece importante destacarlo, Pablo. ¿De ahora en adelante? ¿Cada cuánto? Hasta ahora. Hasta ahora como total. O sea, marzo, abril, mayo, junio. Ajá. La diferencia entre 15 millones, que era más o menos lo que se pagaba por mes antes de la pandemia, y lo que se fue pagando, que en algunos casos llegó a ser 50 millones de dólares por mes. Por mes. Y el subsidio por enfermedad también hay una diferencia que llega a unos 15 millones, porque nosotros estamos atendiendo con subsidio por enfermedad a los mayores de 65 años y a los cuarentenados. ¿Y eso también se va a extender? Eso está vigente y se volvió a extender ahora. Y en la medida que siga, yo digo, la situación de emergencia sanitaria, lo vamos a mantener. Y eso para las empresas entonces implicará también la posibilidad especial de extender los seguros de paro más allá de los cuatro meses. Exacto. O sea, cuando se le vence los cuatro meses, pueden pedir prórroga ante el Ministerio. Eso es caso a caso. Es caso a caso. Y con la aceptación del trabajador. Ajá. El trabajador tiene que brindar su aceptación. Y me imagino que además los escenarios son muchos, porque hasta anteayer teníamos un escenario, quizás de bueno vencen y la apertura y la perilla, y lo que dijo el Presidente es para atrás todo lo necesario. Y con la noticia del brote en Montevideo, ojalá que esto quede así, pero esto puede complicarse. Y siempre está esa posibilidad arriba de la mesa, es un problema. Tuvimos el impacto de lo de Rivera, después lo de 33, ahora vamos a ver qué pasa con este brote en Médica Uruguaya. Y esa es la perilla de comando, como dijo bien el Presidente, es así. Y todo lo demás va en relación a ello. De todas maneras, para el mediano plazo, que era la otra pregunta, tenemos por un lado un escenario, un lugar que es el diálogo social tripartito por el empleo y la sustentabilidad de las empresas. Que eso fue acordado también en esa acta a la que referíamos hace un rato, y vamos a instalar una mesa para llevar adelante medidas que provengan de cada una de las partes. Por otro lado, nosotros el otro día mandamos una señal importante con el acuerdo que se celebró entre Inefop y Microsoft para la capacitación en habilidades digitales de 10.000 trabajadores, que yo creo que eso es una señal muy potente, porque no es sólo para trabajadores que se integren en las TICs, o sea, en las tecnologías de información. Son habilidades digitales que son hoy competencias transversales para mucho tipo de trabajo, sin las cuales muchas veces es difícil de que lo contraten a un trabajador. Entonces, ahí hay una señal... ¿En concreto qué les van a enseñar? Enseñan manejo de redes, manejo de bases de datos, manejo de internet, todo lo que de alguna manera cada vez se requiere más para trabajos de servicios en general, y exigente además, con certificación, no me acuerdo ahora cuántas horas son de capacitación, remota, con varios de los formadores en el interior del país, porque la idea es llegar a todo el país, y el 80% de esos 10.000, es decir, 8.000, deben ser gente que está en seguro de paro. Eso me parece que va en la dirección correcta, es una señal fuerte, son 10.000, no es poca cosa, por otro lado hay un acuerdo con una plataforma que se llama Cursera, que ofrece cursos también de capacitación laboral, el INEFOB logró un entendimiento para que esos cursos se puedan realizar de forma gratuita. ¿Cómo se participa del Microsoft? Se ingresa a la página web del INEFOB, y ahí está la posibilidad de la inscripción. Ayer nos preguntábamos si eso era como un primer paso para que estos grandes gigantes se instalaran aquí en Uruguay y generaran oportunidades. ¿Está sobre la mesa? No, esto en realidad, Microsoft tiene ya oficina acá, en realidad yo contaba el día que se firmó el contrato, que en realidad fue una idea de una uruguaya que vive en Singapur, que es gerenta de RCE para Asia, de Microsoft, y que estuvo en enero acá, fue alumna mía hace años, y me llamó y me dijo, mirá, a mí me parece que podríamos hacer algo, no sé qué, estaba interesada en ayudar, Diana Beitler se llama, y yo tomé nota y a partir de marzo empezamos el diálogo con Microsoft, y el otro día pasamos un mensaje de audio, esas cosas fantásticas de los uruguayos que andamos por todo el mundo, pero que además seguimos teniendo esa preocupación por el país y por la suerte de los semejantes. ¿Y cuánta gente se inscribió? Yo no tengo idea ahora, pero eso va a andar seguro que va a estar. ¿Se va a llenar los cubos? En Cursera, el otro día ya había más de 7.000 personas inscriptas, en los cursos de Cursera, en esto de Microsoft, que es específico, que se arrancó la inscripción ahora, la semana pasada, va a haber seguro que se va a cubrir, porque además estamos en una situación compleja. Y después tenemos que tener la capacidad de pronosticar para dónde va el mercado de trabajo, porque lo que hay que hacer es enfocar la oferta de capacitación en relación a las competencias que se van requiriendo en un cambio, porque esto no es el freezer de que el mercado de empleo entró en un freezer el 16 de marzo y sale al final de la emergencia sanitaria igual, todo lo contrario. Y ese diagnóstico... Hay una reestructura brutal, ¿no? ¿Dónde, quién, cómo se hace ese diagnóstico? ¿Tienen que ser científicos, tienen que ser expertos, tienen que ser trabajadores, tienen que ser...? Es una cosa, es un poco de todo, ¿no? Se va a monitorear desde la DINAE, la Dirección Nacional de Empleo, en diálogo con INEFOB, hay un experto en estos temas que está de año sabático y que está unos meses acá en Uruguay, Julio Garín, un uruguayo que vive en Estados Unidos y que desde INEFOB se contrató para una estadía de tres meses para aportar justamente ideas, tratar de anticipar qué es lo que va a pasar con el mercado y adecuar la oferta de capacitación. ¿Qué primeras líneas tienen sobre hacia dónde se está dirigiendo el mercado? Yo no lo tengo muy claro. Me parece que es claro que hay una incorporación de más tecnología y ahí engancho con otro tema, el teletrabajo. Es decir, el teletrabajo ya era una realidad, pero ahora se aumentó y no va a retroceder demasiado. Entonces hay un proyecto de ley de la senadora Carmen Sanguinetti en el Parlamento, que nos lo envió, lo estudiamos, le hemos incorporado ideas, propuestas, etcétera. Estamos esperando que se trate en el Parlamento, me parece que es un instrumento muy necesario porque el trabajo a distancia es parte de los cambios que ha habido. La incorporación de tecnologías más en general también. El teletrabajo genera muchos desafíos. ¿Estamos llegando tarde en Uruguay a esos cambios? En materia de regulación del teletrabajo, yo podría decir que sí, porque la gran mayoría de los países ya tienen normas en esa materia y Uruguay todavía no. En la incorporación de tecnología no, me parece que Uruguay en eso tiene, primero que tiene una plataforma tecnológica muy avanzada. Eso se ve incluso en el sistema educativo. Después ese es el otro gran tema, el enganche entre educación y trabajo. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho. La reforma educativa tiene que tener una pata muy fuerte de diálogo con el mercado de trabajo. Capaz más que nada quizás en bachilleratos o en secundaria. Yo creo que hay un desajuste hoy, claramente, entre los contenidos educativos y los requerimientos del mercado de trabajo. Las herramientas que necesitan. Porque está bien aprender cosas conceptuales, pero también desde muy chicos hay que entender la educación como un lugar donde uno va a recibir herramientas para la vida. Exacto, yo creo que hay una cosa que hay que terminar de asumir. No solo eso, perdón, sino también cómo vos ajustás esas herramientas a tus capacidades, a tus intereses, a tus libros. Ese también es el principal, porque a todos nos pueden dar las herramientas, pero también me tenés que enseñar a usarlas en mi propio contexto. Además, la educación, desde que el mundo es mundo, cumple dos funciones. Una es la socialización de valores y de normas que permiten la integración. Y dos, prepararte para el mercado. A muchos docentes les molesta decir eso, pero es la realidad. Y el mercado cambia todo el tiempo. Entonces, la educación se queda rápidamente atrás y hay que estar ajustándola. Y hoy estamos muy atrás. Yo creo que una parte de la deserción educativa en Uruguay tiene que ver con que los estudiantes no sienten cuál es la utilidad de lo que aprenden en el sistema educativo. Ese es un tema de otra cartera, pero la reforma educativa en diálogo con el trabajo tiene que ser... Se nos va el tiempo y yo quiero meter una pregunta política. Porque el presidente tenía la idea de que el gabinete tuviera a los líderes de todos los partidos. Era como la idea inicial que la expuso. Ya de primero hubo dos que dijeron que no. Que fueron Novik, que quizás era el menos importante por ciertas particularidades del partido de la gente o cómo estaba. Manini era importante, dijo que no. Y dos dijeron que sí. Talvi y el ministro del Trabajo. Pero lo de Talvi duró poco. Esa particularidad de ser líder de un partido y estar en el gabinete generó unas fricciones. ¿Cómo viene llevándolo el partido independiente o Pablo Mieres? Ayer vino Radio acá y mostró algunas diferencias con el ministro Bartol. A ver, por supuesto que en una coalición como la que tenemos hoy en el gobierno... Porque es el único que queda. Hay heterogeneidades. Sí, yo estoy muy cómodo trabajando en esto. Me siento que estoy haciendo algo útil, difícil, muy difícil, muy desafiante, con un gran equipo, la verdad. Y hay gente de mi partido, pero también hay gente de otros partidos. Y lo tengo que decir, se trabaja muy bien. Hay mucho sentimiento de pertenencia, de mucha lealtad, mucho compromiso. Nosotros arrancamos, bueno, lo que decíamos recién. El 13 de marzo explotó la cosa y hubo que ponerse a trabajar 24 horas por 7. Y todos rindieron en ese sentido. Y el diálogo con el presidente es fluido. Hemos tenido sintonía en la línea de lo que hay que hacer. Hay una preocupación por el empleo que ha sido destacada como prioridad por el propio presidente y también por la ministra de Economía. Y eso permite también llevar adelante ese diálogo. Así que, nada, nosotros estamos trabajando. Por supuesto, hay una sintonía permanente con el partido. El partido independiente acompaña esta participación, igual que la de otros compañeros. Hay un diálogo interno que tenemos y que mantenemos. En la ley de urgencia, nuestro diputado fue un actor relevante en el debate, en la discusión. Pero no votaron todos. Y no votamos todos, porque hay cosas que efectivamente, hay algunos puntos donde podemos tener diferencias, que son perfectamente entendibles y compatibles, porque al final somos distintos partidos, tenemos diferencias ideológicas y también sobre algunos asuntos. Pero lo que votamos fue la enorme mayoría de los temas y con una convicción de que se está haciendo un proceso de gobierno relevante y necesario para el país. Todavía esas diferencias no han marcado una tensión, digamos. No, para nada. Además, fueron legítimamente planteadas, asumidas por todos. No hubo atrás de esto ningún conflicto. Muchas cosas que nosotros creíamos que había que corregirse, corrigieron también, igual que para el caso del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, que propusieron también algunos cambios. O sea, lo que entró... Yo creo que contra lo que se ha dicho, el proceso de la ley de urgencia ha sido un proceso muy democrático. Primero porque conocimos un anteproyecto en enero, luego un proyecto en marzo, empezó a discutirse en abril, y se transformó mucho la ley al final del proyecto a la ley que se terminó votando. Hubo diálogo. Yo creo que es muy importante. Diálogo, entendimiento, resolver buscando los consensos. Pablo, el Partido Independiente en la campaña se paraba de algún modo como un garante de determinados derechos adquiridos. Desde el Frente Amplio se señala que hay un retroceso en los derechos en esta ley. Yo no comparto esa opinión, no para nada. No veo que haya derechos adquiridos que hayan sido violentados, ninguno de ellos. Cuando uno habla de la agenda de derechos, a mí que me digan cuál es el derecho que se avanzó sobre el que luego se está retrocediendo, no lo veo para nada. Al contrario, yo creo que desde el Partido Independiente, somos un partido de centro izquierdo, un partido socialdemócrata, estamos trabajando en áreas, el caso de Daniel Radío, que ayer se hablaba, va a llevar adelante una política en relación al tema drogas, que quizás durante el último periodo de gobierno del Frente Amplio, tuvo su freno. Bueno, pero él justamente ayer exhibió sus diferencias en el tema sistema de cuidados, por ejemplo. Bueno, ahí sí, seguramente hay alguna diferencia sobre la valoración o la ubicación de esa política concreta en el conjunto de las políticas sociales, pero hay un compromiso de que va a haber políticas sociales potentes La ley de presupuestos va a ser más difícil que la ley de urgencias. Bueno, pero lo que pasa es que tenemos una situación tremenda de déficit fiscal, usted lo sabe muy bien, y al revés, el déficit fiscal se expandió a raíz de la pandemia, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pegar el frenazo en el gasto, y eso siempre es doloroso, es complejo, y va a ser motivo de debate y de discusión, pero no, sin perderse la sensibilidad social, y lo que nosotros estamos haciendo desde la cartera de trabajo es parte de eso, porque incluso el acuerdo que se alcanzó y este diálogo que tenemos, aún en las diferencias con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales, pero particularmente en relación al tema de los trabajadores con el PIT-CNT, muestra que acá hay un gobierno que dialoga, que tiene buena relación, el lunes en el INEFOB estaba el presidente del PIT-CNT y buena parte de su conducción, acompañando la firma del acuerdo, y también los presidentes de las cámaras de comercio y de industria, hay mucho diálogo, hay una preocupación social, y eso es lo que hace que el partido independiente pueda estar cómodo trabajando en este gobierno. ¿De los cinco años? Y bueno, uno siempre piensa, uno cuando entra en algo no piensa en que se va a ir, me parece que no es lo lógico, y estaremos todos lo que sea necesario. No te ha venido el cambio de opinión que le vino a Talvi al poco tiempo, ¿no te pasó eso? No, no me pasó. Pablo, mire, muchísimas gracias. Me ha gustado, encantado. Nos tenemos que ir a una tanda, al regreso vamos a estar hablando de otra pandemia que tiene Uruguay, y es el índice de suicidio.